El ambiente, sin lugar a dudas, que tiene un gran interés turístico al desarrollarse en él todas las actividades, pero también las turísticas. Algunas que tienen que ver directamente con el Uruguay natural, con el territorio en estado natural, que vaya que se ha desarrollado, se viene desarrollando, y fue una gran oportunidad, justamente en esta situación que vivimos, de crisis, con fronteras cerradas, con el turismo naturaleza, con el turismo rural, y Uruguay tiene dentro de sus fortalezas para ofrecer al mundo bellezas que tienen que ver directamente con la naturaleza, que es un compromiso además ambientalmente que tenemos con los ODS y con el futuro. Pero además todo tiene que ver con el ambiente. El compromiso del sector turístico con la preservación del mismo, con todo lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático, lo que debe ser su mitigación y su adaptación, bueno, todas las actividades tienen que ver con ese compromiso y esa preservación. Así que celebramos esta primer feria, exposición, sobre el Uruguay sostenible, en la que van a haber talleres, y en la que vamos a participar con la oferta turística también. Pero además van a haber varios congresos vinculados al medio ambiente en el Uruguay, de hecho ayer se confirmó para el año que viene un foro importante sobre catástrofes naturales también en nuestro país, o sea, son varios eventos que de alguna manera están vinculados al medio ambiente y a Uruguay como destino. Sin lugar a dudas, y el turismo depende mucho entonces de la preservación, del cuidado y también del aprovechamiento, del desarrollo de algunos productos que van de la mano del buen cuidado del ambiente. Así que estamos comprometidos con ellos y trabajando en distintos aspectos. ¿Hay alguna novedad con relación a nuevas aerolíneas que puedan llegar a estar arribando a nuestro país, mejorando la conectividad aérea, que fue uno de los temas que se abordó, por ejemplo, en el Congreso Regional de la OMT, sobre el final de la semana pasada? Sí, estamos trabajando con representantes diplomáticos de Uruguay en algunos países, como en el caso de Brasil, para mejorar este aspecto que es fundamental. No existe turismo sin turistas y no existen turistas sin comunicaciones. Así que la conectividad aérea para nosotros es muy importante, se han recuperado varios destinos, pero no todas las frecuencias. Hay posibilidades de algunas líneas aéreas regionales nuevas, por ejemplo, estaría por hacer los trámites y habilitaciones, una empresa que haría Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con Asunción y con Montevideo. Tenemos alguna low cost, trabajando también para habilitar nuevas frecuencias del puente aéreo. Y bueno, a su vez con Brasil, que todavía no tenemos recuperadas todas las frecuencias. Algún hub de alguna línea, como es Lima, que es importante, se están trabajando también para recuperar. Pero bueno, el tema conectividad aérea es un problema para el transporte y para el turismo en todo el mundo, porque realmente hay una escasez de aviones bien importante y eso no está resuelto aún.